Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 18 de septiembre al domingo 24 de septiembre del año 2017. Te quiero recordar que esta semana, el día 21 jueves de septiembre, es el día internacional de la paz y el arcángel que trabaja la paz es el arcángel Gabriel, que también es el arcángel de la comunicación y también puedes invocar al arcángel Rafael para que se armonice todo. Bueno, aparte el día 21 de septiembre es el año nuevo judío, entonces bueno, quería hacer mención de esto en cuanto a las fechas. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Dorian Virtue de la Virgen María y escojo una carta. Antes de hacer las lecturas ya armonicé las cartas y me guío por mi intuición al hacer estas lecturas. La carta que siento que es la carta adecuada es la carta adecuada. Entonces bueno, escojo esta. Este es el mensaje de la Virgen María para esta semana. Y de mis cartas hago lo mismo, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Igual me guío por mi intuición pidiendo que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Entonces bueno, esta es la carta para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Y en esta ocasión, como carta adicional, escogí las de la terapia angelical de Dorian Virtue, que son estas de acá. Y aquí, bueno, estamos representando al arcángel Rafael, que es el arcángel sanador. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Este, como comentario, muchas veces veo en grupos o en posts de Facebook, que ponen el arcángel san Rafael. El san, y eso lo describo en el libro, es propio de los santos. Los arcángeles no llevan el san. Entonces, con arcángel Rafael, o ángel Rafael, que es el término genérico de toda la jerarquía angelical, es suficiente. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quería dejar saber para esta semana, boundaries, límites. Miren qué chistoso. La carta de la semana anterior, la última, tenía que ver un poquito con el respeto. Bueno, entonces, este, me hacía mención de los límites. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Así se ve la carta. Y dice, I'm clear and honest with others about my expectations. Yo soy claro y honesto conmigo y con los demás acerca de mis expectativas. Entonces, bueno, seamos honestos y claros con los demás, pero recuerda, siempre desde el corazón, siempre desde el amor. Hay gente que a veces es cruelmente honesta, ¿no? Y bueno, escoge bien tus palabras, piénsate qué vas a decir, de qué manera lo vas a decir, en qué tonalidad lo vas a decir, en qué momento lo vas a decir. Y sí es importante aclarar situaciones o emociones, lo que fuera, pero desde el corazón, sin herir a los demás, ¿no? Y es nada más aclarar, no es imponer ni nada, ¿ok? Vamos a ver comentes a la semana, pero el día lunes y martes la carta dice, perdón. Y dice, Arcángel Satiel, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Bueno, esto es importante, el perdón. A veces cuando sale esta carta la gente dice, ay bueno, pero ¿qué es hoy tan pecador, no? ¿Recuerda la palabra pecador para empezar? Significa tropiezo. Y el perdón es importante, a veces transgredimos cosas con nosotros mismos, ¿no? No somos lo suficiente amorosos con nosotros, entonces, bueno, pues tenemos que perdonarnos, que somos muy cederos o muy exigentes, ¿no? O a veces, pues cometemos errores, somos humanos. Y a veces hacemos errores o cometemos errores sin querer, ¿no? A veces hasta te orilla, a veces una situación a que pase algo, pues no sé, espero que no sea el caso, un accidente automovilístico, por decir algo, entonces, bueno, pues sin querer estuviste involucrado en esa situación. Entonces, bueno, pedir perdón, ¿no? Entonces, bueno, es importante el pedir perdón también para poder superar la situación y hacerla a un lado, ¿no? Aprender de ella, crecer de ella. Entonces, bueno, empezamos con el perdón a nosotros mismos y luego hacia los demás, ¿no? Perdonar a una persona que tal vez nos hizo daño o creemos que nos hizo daño. Este, recuerda, somos muy individuales y cada quien tiene una historia muy personal de la cual no sabemos absolutamente nada. De hecho, hay un video que se llama Los Lentes de la Empatía. La puedes buscar en YouTube, en inglés, Classes of Empathy, que trata muy bien esto, ¿no? De que cada mundo es un mundo propio y que muchas veces ni siquiera consideramos todo lo que están pasando las demás almas. Entonces, bueno, eso nos ayuda, esa empatía nos ayuda a perdonar a los demás. Que a veces puede ser que sí nos hayan herido, pero ni siquiera haya sido la intención, ¿no? Entonces es importante poder perdonar para poder crecer, ¿no? Y soltarlo, olvidarlo. Muy bien. Para mediados de la semana, miércoles y jueves, la carta dice, transmutación, cambio. Bueno, esta carta salió la semana anterior, parece que Satquiel nos está pidiendo porque también es el mismo Arcángel del perdón y de la transmutación y del cambio. Se está haciendo muy presente Satquiel. Entonces, bueno, parece que esta semana va a ser de mucho crecimiento espiritual. Y la carta dice, Arcángel Satquiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Pues no sé, puede ser que tal vez estés preocupando de más por una situación y no sueltes, ¿no? Y es necesario soltar y incrementar tu fe y saber que todo en realidad está bien. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, paz. Entonces, miren, justo para el día 22, ¿no? Después de que dije que el 21 es el Día Internacional de la Paz, sale la carta de la paz. Y es el Arcángel Rafael. Dice, Arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Ok, entonces, bueno, mantén la paz. Como funciona el universo es de adentro hacia afuera. Y Greg Braden hace alusión a esto en cuanto a la oración. Si tú vas a orar porque llueva, por ejemplo, ¿no? Hay un periodo de sequía, supongamos. Y estás orando porque llueva. Estás implicando de que no hay agua y que necesitas agua. Pero si oras diferente, si oras desde el punto de vista que cierras tus ojos y visualizas cómo cae la lluvia, sientes cómo la lluvia cae en tu cuerpo, cómo cae en la tierra, hueles la tierra húmeda. Visualizas el hecho como tal y el hecho que, bueno, es un diluvio, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, con la paz es lo mismo. Si tú estás rezando por la paz mundial, estás diciendo que no hay paz. Entonces, al contrario, reza de tal manera que visualizas que hay esta hermandad, esta paz, este entendimiento, este amor, ¿no? Esa tranquilidad, ese bienestar. Esa es la diferencia en cómo podemos visualizar las cosas y manifestarlas, ¿no? Ya viéndolas como un hecho. Muy bien, eso es en cuanto a la última carta. Y para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que festeja algo. La carta dice... No, 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 no. Qué raro. Vegetariano, dice. Y digo qué raro porque estas cartas casi nunca las utilizo y las veces que las utilizo sale esta carta de 44 cartas de Rafael. Es muy muy chistoso eso. Entonces, bueno, dice lo siguiente. Frutas y vegetales orgánicos y frescos incrementan tu energía vital, la cual eleva tu vibración espiritual. Entonces nos suena un poquito como anuncio comercial de televisión, pero sí, bueno, nos están recordando el alimentarnos sanamente, pero no solo alimentarnos en cuanto a alimentos, sino nútrete de la gente que te rodea, nútrete de una energía positiva, una energía creativa, no destructiva o gente crítica. Entonces eso es un poquito más a lo que creo que va esta carta, de ten cuidado con quien te juntas y sea un poco selectivo, no cuidado en el sentido de que te vayan a hacer daño. También no creo en, hay personas que dicen que bueno, me robó mi energía o me echó el mal de ojo o cosas así, pero más bien de que bueno, seas un poco selectivo y que te nutras de la gente que está a tu alrededor. En ese sentido, muy bien. Esto parece que es una semana de mucha introspección, de mucha paz, de poner límites, de hacer cambios, ¿no? De crecimiento espiritual. Muy bien. Te deseo una muy, muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Recuerda, tú puedes hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo y por lo mismo cambiar al mundo haciéndolo un mundo mejor. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!